... Después de ver todas las presentaciones que vi que supongo que les hicieron gente de su empresa creo que van a haber varios despidos en la mía porque esto fue hecho parece que muy rápido pero bueno, lo fundamental es el texto y lo que vamos a hablar Yo soy Loreto, soy chilena pero viví en Holanda y en Holanda, si bien yo estudié periodismo me acerqué mucho al tema de la arquitectura y del urbanismo Allá las ciudades realmente son unas smart cities creo que a día de hoy lo son por supuesto que les queda mucho pero están bastante avanzados además todos son muy guapos con lo cual la ciudad allá es más bonita, es increíble están las plazas, unos niños preciosos jugando unas bicicletas ideales con unos diseños perfectos la gente se respeta entre ellas, rejas, para qué rejas no existen en ningún lado porque nadie pretende usurpar tu libertad así que no van a entrar a un lugar privado si esa es tu casa entonces en Holanda le agarré el gustillo a esto de la arquitectura a esto del urbanismo y monté una empresa monté una empresa haciendo periodismo pues de arquitectura y de urbanismo y construcción y construimos, hacemos arquitectura con todos los aspectos bioclimáticos unos ventanales que absorban luz y que ahorremos mucha energía urbanismo, hacemos unos barrios que se preocupan del reciclaje de la basura fundamentalmente de zonas verdes, ciclovías, etc. y además construimos con materiales reciclados es decir, containers, pues toda la basura que nos sobra la metemos en las casas, en el urbanismo y esto lo hacen muchas empresas así que no es publicidad estas son nuestras Smart City en Latinoamérica estas son esto de una inteligencia bárbara hubo alguien que intentó subirse y dice, pues nunca más rejas esto que parece una cárcel, una celda, no, es una casa y bueno, estos son unos parques esto quizás lo diseñó un arquitecto o un urbanista europeo muy bueno pero esto es lo que él se fue a Suiza de vuelta pero esto es lo que pasó 5 años después porque no hay lamentablemente no hay no hay una cultura detrás para absorber lo avanzado o no que están los europeos o los países más desarrollados nosotros nos dedicamos al reciclaje entonces cuando fue el terremoto en Chile el año 2010 yo ya había llegado con la empresa Chile hace dos años y vendíamos estas casas maravillosas de diseño con este urbanismo ideal pero claro, estábamos dirigidos al 3% de la población cuando fue el terremoto si bien el terremoto trae normalmente bueno, y en general trae solamente desgracias creo que los terremotos, los tsunamis nos traen una cosa buena y es que sacan a flote las cosas que estamos haciendo bien y las cosas que estamos haciendo mal estábamos haciendo muchas cosas bien no se cayeron puentes no se cayeron casas bueno, sí, perdón se cayó una pasarela y era una empresa española pero sin rincones no hay problema alguno pero no hubo muertes eso yo creo que lo estamos haciendo bastante bien pero que era lo que no estábamos haciendo bien y fue lo que a mí me preocupó no era que la casa se había atrizado sino que la gente que era la gente honrada vivía en cárceles entonces en Chile y en Latinoamérica normalmente dicen ellos están afuera y nosotros estamos presos dentro de nuestra propia casa los espacios públicos nada los parques son lugares lo más peligroso y lo menos apetecible que puede haber estábamos en una de hecho en una de las poblaciones después del terremoto y la señora de la casa dice bueno, ahora va a llegar mi hija pero va a tardar un poco porque la deja el autobús y tarda media hora en llegar le digo, ¿cómo tarda media hora en llegar? si el autobús la parada está aquí a 20 metros me dice, sí, niña me dice, pero ahí está el parque le digo, claro ella cruza el parque no, me dice ¿qué quiere? que me la violen la niña tiene que dar vuelta ocho manzanas por lo menos para llegar porque no es viable que ella pase a través de un parque entonces es una pena llegamos y dijimos bueno, lo curioso es que esto o sea las rejas el parque lo provoca un cierto grupo de personas está la gente que es honrada y hay un cierto grupo de personas que nos somete a nosotros que somos los constructores los diseñadores nos somete a cómo tenemos que diseñar usted tiene que poner rejas cuando estábamos hablando de la vivienda social con nuestros clientes bueno, vamos a disponer la casa aquí usted está loca la casa tiene que estar mucho más atrás porque si no me van a entrar por el patio de atrás entonces nos dimos cuenta que había un grupo de gente que nos sometía a nosotros y nos daba las directrices de cómo teníamos que diseñar entonces dijimos bueno, vamos a conocer a esa gente una posibilidad era salir con la poli en la noche por los barrios más peligrosos y la otra era algo muy sencillo que era ir a la cárcel y en la cárcel nos encontramos con con estas personas es la cárcel de alta seguridad por lo tanto está en la elite 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 del narcotráfico y de los asaltantes que generan todo este movimiento dentro de las ciudades este movimiento violento esto de estar encerrado esto de no cruzar el parque y nos dimos cuenta que eran gente absolutamente iguales a nosotros pero incluso quizás superiores yo me considero emprendedora y desde luego tengo más que ver con ellos que con cualquier otra persona de mi entorno de colegio privado y niñitas pijas como yo en Latinoamérica pero ellos tienen tienen un tienen empresas empresas de la delincuencia empresas de la droga esto requiere una logística impresionante esto requiere de una de una prevención de riesgo absoluta es decir si yo tengo en mi estado de resultado una prevención una provisión por demanda pues ellos tienen una provisión en caso de que el líder vaya a la cárcel esta empresa tiene que seguir funcionando entonces nos dimos cuenta que esta basura de la sociedad había que reciclarla estos señores que son muy inteligentes muy organizados que tienen una capacidad de liderazgo increíble esta gente había que reciclarla y esta gente tiene una necesidad de ser reciclada entonces decidimos montarnos una fábrica que es la fábrica de mi empresa montarla en la cárcel ¿por qué puse al Jedi y al Darth Vader? porque me pareció que ellos la única diferencia que tienen con nosotros es que están en el lado oscuro ¿saben? o sea son unos Steve Jobs unos Bill Gates pero que se los digo en serio o sea gente que no ha tenido ninguna educación y ha organizado 40 personas ha tenido a su cargo y además haciendo una actividad ilícita o sea imagínense todo el trabajo que nosotros tenemos en nuestra empresa además agregue un factor el riesgo es decir que esto es ilícito imagínense tener que ir a una visita de obra escondido a las 12 de la noche porque nos pueden ver la policía entonces todo eso requiere una inteligencia y una organización detrás que es bastante admirable entonces lo que dijimos es ¿por qué no los pasamos los sacamos del lado oscuro y los convertimos a todos en unos Jedi? quizás de esa manera podríamos sacar un poco tanta reja y poder utilizar también los parques y ellos pueden ser ejemplos dentro de su comunidad de respeto y sobre todo para nosotros de cara a nosotros que somos los constructores poder generar un ambiente mejor por tanto yo creo que la conclusión es bastante simple y es el hecho de que nos preocupamos mucho del reciclaje de las botellas de plástico de los pallets nosotros yo me dedico a eso a reciclar container para hacer casas y de repente dijimos ¿cómo un container va a tener más derecho de reciclaje que una persona? parece que yo por lo menos creo que tiene muchísimo más derecho con lo cual yo dejaría dejaría no a un lado sino que seguiría manteniendo todo el tema de estas plazas maravillosas con huertos urbanos con albacas volando y unas plazas tan bonitas como las que aparecen en todos los powerpoints pero también trabajaría con la gente que va a habitar esos powerpoints porque esa gente hay un grupo de personas que no lo permite y si agarras a ese pequeño grupo de personas lo reciclas y logras que permitan una vida en comunidad una vida buena creo que podríamos lograr una smart city desde luego con esta gente lograríamos o sea siete smart city por cada ciudad de Latinoamérica porque de verdad es gente que vale mucho la pena y es solamente darles la oportunidad de formar parte de nuestras ciudades y no dejarlos aislados en una cárcel o y olvidarnos de ellos porque están ahí y van a seguir estando bueno eso es todo muchas gracias aplausos 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 aplausos